La tragedia no solamente es humana, porque miren ustedes, en este video que circula en redes, los soldados sacan con vida de una vivienda un perro y un conejo. Las zonas que circundan el volcán de fuego son rurales y muchas de las familias, como podrán imaginar, tienen vacas, cerdos, pollos, perros y en general, bueno, animales de granja, ¿no?